Vámonos para el Seibo, donde estuvo el Ministro de Deportes encabezando el Consejo de Gobierno que se llevó a cabo allí. Y el Ministro de Deportes ordenó la reparación de una gran cantidad de instalaciones deportivas. Francisco Camacho ordenó la remodelación inmediata de todas las canchas del Parque del Este con el propósito de que los niños, bueno esto es, esta es la nota del Parque del Este. Pero tenemos las del Consejo de Gobierno que se llevó a cabo en el Seibo, una de las obras deportivas que es el Polideportivo del Seibo, rehabilitada por el gobierno en esa provincia. Y el Ministro ordenó la rehabilitación y reparación de un total de 12 instalaciones que se van a llevar a cabo en el Seibo. El Ministro de Deportes anunció la construcción de un multiuso y una pista de atletismo, así como dos techados en diferentes comunidades de esa provincia. Camacho ofreció la información al encabezar la mesa de trabajo del gobierno en las provincias que se llevó a cabo el domingo en el Club Faro de Jicayagua del Seibo. El funcionario cumple con las instrucciones que dispuso el Presidente Luis Sabinader para que los ciudadanos de todo el país reciban en sus comunidades a los responsables de las diferentes instituciones gubernamentales. Además de la construcción de las nuevas obras, Camacho dio a conocer la remodelación de 12 canchas a un costo de 8 millones de pesos, al igual que el multiuso del Seibo con 4 millones de pesos. Vamos a escuchar al Ministro de Deportes cuando ofreció declaraciones luego de concluir esta mesa de trabajo del gobierno en las provincias, en este caso en el Seibo. Venimos a recoger un informe de viva voz de los ciudadanos del Seibo para entregárselo al Presidente. De cada una de las obras de desarrollo que el Presidente se ha comprometido, nos hemos dado cuenta que se ha estado cumpliendo. Hay compromisos de otras obras que se van a realizar y en deporte pudimos aquí dar a conocer el arreglo de 12 canchas polideportivos y nos hemos comprometido a gestionar el techado de la cancha municipal y una pista de atletismo que en verdad aquí se necesita. Es una de las comunidades que más atletas nos brindan en el atletismo. En relación a la evaluación general, las inquietudes de la población, varios sectores comunitarios, estudiantiles, juntas de vecinos, ¿qué le dice esta generalidad de solicitudes, reconocimiento de lo que se ha estado haciendo? Mira, desde que llegamos al gobierno, este tipo de actividad la ha hecho el Presidente de la República algo común. Y me doy cuenta que cada vez que vamos a un tipo de actividad como este, los pedidos son menos. Eso te quiere dejar dicho que se está trabajando, que lo que la comunidad está pidiendo se le está haciendo. Y es una gran satisfacción para mí con la transparencia que se está haciendo. Aquí cada ciudadano puede venir y decir, si en realidad se está cumpliendo con la palabra del Presidente, las inversiones que se están haciendo, nada está oculto. Esta es una nueva forma de demostrar que el gobierno del cambio es un gobierno de transparencia total. Bueno, enhorabuena, el Ceibos recibe la buena noticia. Eso naturalmente que tendrá que dar como resultado un desarrollo y se va a notar la diferencia después que se construyan y se remodelen esas instalaciones deportivas en esa provincia del este del país. Así que enhorabuena para los ceibanos.